Te miré y no pude preguntar por tu nombre Yo creo que tú también me viste y después de eso Vi el futuro nuestro y de ti no sé nada Lo que fue un segundo ahora no puedo olvidar 24-7 solo estoy pensando Si tú sabrás que existo Si hago caso sientes lo mismo Tengo una idea, no sé si sea buena o mala Y no duermo hasta que tu voz sea la que me despierta en las mañanas Mírame y dime dónde puedo encontrarte una vez más Que en caliente yo me voy Mírame y dime dónde puedo encontrarte una vez más Va a terminar lo que empezó Y no sé cómo el tiempo se nos escapó Si pudiera devolverlo lo hago Pa' que mis labios se llenen de ti Y tus manos se llenen de mí Quiero tu atención y no tu espalda Si tus ojos un día me miraran Nada faltará Pero no me ves, baby, no soy fantasma Quiero tu atención Quiero tu atención Quiero tu atención Tal vez fueron tus manos Tal vez fueron tus manos Tal vez fueron tus lados Tal vez fue tú Quizás también fueron tus piernas O algo de tus cejas Estás a otro nivel Y no sé cómo el tiempo se nos escapó Si pudiera devolverlo lo hago Pa' que mis labios se llenen de ti Y tus manos se llenen de mí Estas ganas no sé cuánto más pueden aguantar No creo que pueda un segundo Quiero tu atención Y no tu espalda Esos ojos un día me miraran Nada faltará Pero no me ves Esos ojos un día me miraran Y no tu espalda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!